Ya llegó la Navidad Vamos a hacer unos globitos Para nuestro arbolito Super geniales, super fáciles Así que síganos chicos para que vean Como hicimos estos globitos Para nuestro arbolito super cute Hicimos uno para toda la familia Uno para el año 2017 Hicimos unos con dulces, chequenlo Están super geniales Ok chicos, para la primera bolita El primer proyecto solo se necesitan Unas bolitas como estas Estas son de plástico Así que tengan cuidado Las llenamos de pedacitos De crayola Y con el secador lo vamos fundiendo Así de fácil chicos, super fácil Vamos a intentarlo de una vez Voy a agarrar los colores que voy a usar Y voy a hacer una bolita para Luna y una para Sergio ¿Va? Ok chicos, este proyecto es super fácil Agarramos unas tijeras Una hojita que nos va a servir de embudo Y lo único que hacemos es que cortamos Pedacitos De los trayolas Entonces, una vez que ya cortamos Nuestros pedacitos Ven Limpiamos Ponemos Agarramos nuestra bolita Le quitamos la tapita Y vamos a hacer un embudo con este papel Aquí está Y le metemos todo, todo, todo Y ahora chicos Agarramos un secador de pelo Lo prendemos Y vemos como queda el resultado En calientito chicos Ok Chicos, me puse un guante Porque me estaba quemando la mano Pero con un guante Lo logramos Hacer Bueno chicos Ha quedado así ¿A poco no quedó padrísima? A mi me encanta Se ve súper chula ¿Verdad? Ok Ahora vamos a ponerle un lacito Para colgarla en el arbolito de navidad Y aquí tenemos nuestra primera bolita Vamos a hacer una ahora Con rosita para luna Súper cool Ok chicos Usando la misma técnica Aquí he hecho azul Rosa y moradito Adentro De la bolita Puse esta vez un poquito más de rosa Que de los demás colores Para que se vea súper genial Ok chicos Ahí lo tienen Tenemos nuestra pelotita Nos ponemos nuestro guante Y prendemos Y prendemos Y aquí tengo La tapita Oh wow Yo no sé si puedan ver los brillantitos desde acá Pero esta crayola tenía brillantitos Así que la pelotita tiene brillantitos Chicos de verdad que está súper súper cool Así pueden hacer su arbolito temático Súper fácil Por ejemplo Si quieren un arbolito con puras pelotitas moradas Le echan crayola morada Y listo Ahí lo tenemos Ok Vamos a ponerle el lacito Y al arbolito ¿Cómo las ven chicuelos? ¿A poco no están súper cool? Me encanta la de Luna y la de Sergio Bien diferentes las dos Súper geniales Miren aquí pareciera que hay un muñequito Chicos Vamos a seguir con el próximo proyecto Vamos a ver que bolita hacemos luego Ok chicuelos Para este próximo Esta próxima bolita Van a necesitar una pelotita transparente así Y mucho algodón Y luego les digo que más van a necesitar Ok Entonces Yo lo que hago Es que agarro el algodón Y lo desasgo un poquito así Y lo voy a ir metiendo adentro De la bolita Súper fácil ¿Verdad? Y vamos llenando toda la bolita de algodón ¿Cómo ven? Ya cuando vean que su pelotita está así Es porque ya está lista Vamos a agregarle un detallito Porque este va a ser el muñequito de nieve Sí, sí, sí Vamos a hacerlo muñequito de nieve Vamos a agregarle un detalle de navidad Que a mí me encanta Ok chicos El próximo detalle Del que les quería hablar Le quiero echar escarcha Y lo vamos a mover Ir moviendo con un dedito Con un palito Adentro Para que se vea súper brillante Como de navidad ¿Verdad? Se va a ir metiendo adentro del algodón Con un palito le movemos ¿Ok? Y le va moviendo Así a la escarcha Para que se vaya poniendo por todos lados ¿Si ven? ¡Wow! Se ve como si fuera de navidad Como si fuera nieve Que brilla en el sol ¿Verdad? Ahora vamos a hacerle la carita A este muñequito de nieve ¿Qué dices? ¡Sí! Súper fácil Ok chicos Súper simple Ponemos un puntito Y con un papelito Que yo recorté Se lo voy pegando Para hacer la sonrisa ¿Ven? ¡Eso! Ahora falta el pequeño detalle Y es la nariz Para la nariz Tengo pintura de uña naranja Súper, súper simple Abrimos nuestra pintura de uña Primero hacemos el puntito Luego vamos haciendo otro puntito Más cortito Más chiquito Otro puntito Más chiquito Y así vamos formando La nariz ¿Si ven? ¡Wow! Me encanta Eso Está súper cute Ok chicos Paso número cuatro Después de haber puesto el algodón Pegado los puntitos negros Hecho la nariz Vamos a hacerle el sombrero Hacemos un circulito así Más o menos de grande Para que quepa por el hoyito de arriba ¿Si ven? Para que pase justo por aquí arriba Luego le ponemos la tapita Y pintamos De negro Esto con un sharpie Así de fácil Chicos ¿A poco no quedó rete divino Este muñequito de nieve? Vean Después de ponerle la cuerdita Queda así de chulo Listo para el arbolito también Vamos con nuestro tercer proyecto Chicos Para este Este es el más fácil de todos Nada más necesitan Dos pelotitas O muchas más Dulcecitos M&M O dulcecitos Así como para galletitas Si, si, si O para pastel Para decorar pastel Super cool Con un embudo Rapidito Las vamos a llenar Las van a ver aquí Aquí, aquí Las van a ver Les va a encantar Este proyecto Ok, primero que nada Necesitan más Necesitan más Echan la otra cajita Y ya Oh, yeah Super cool Bueno, si no me los como yo antes Mismo procedimiento Agarramos Y echamos Wow Wow Uy, si se necesitaban Bastantitos No se llenó Pero no importa Vamos a taparlo Y tenemos nuestra pelota De dulces Wow Oh my god Lo bueno Es que después de la navidad Se lo pueden comer Esto es lo más chulo De esto Vamos a ponerle su lacito Para colgarlo En el arbolito Ok, chicos Ahí les va el proyecto Número Tres Que es echar Estos bomboncitos Primero voy a empezar Con un poquito de cada uno Para ir mezclándolos Aquí van unos corazoncitos Luego aquí van Unas pelotitas Oh Se me bloquearon Se me bloquearon Pero muchas Se bloquearon por los corazones Pero no importa Mmm Me da chance De comerme algunos Luego Esto es pura azúcar Chicos No se los recomiendo No sabe muy rico Luego ponemos De los bastoncitos Vamos a echar Bastantitos Luego otra vez Corazones Oh Se quedaron atorados No importa Así Cerramos Y mezclamos Súper bien Para que se vea Súper cool Oh wow Miren que bonito Ha quedado Súper cute Poder hacer una maraquita De navidad Nos encanta No se si a ustedes Les encanta Pero a mi me encanta Me encanta Y así lo terminamos Y así lo terminamos Y así lo terminamos De llenar Me encanta Ya eché las bolitas Ahora vamos a echar De estas Que son como unos Como unos bastoncitos Unos arbolitos Unos puntitos De colores Vamos a echárselos También para llenar Completamente esta bolita Oh my god A poco no esta Genial 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 Que bueno Que encontre Esos otros dulcecitos Que me acordé Que los tenia Y vean Vean como va a quedar Esto Wow 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 Chicos Genial Genial Este es el proyecto Número 3 De la navidad Nos encantan Las bolitas de dulces Verdad Super cool Ahora vamos a hacer Una para la familia Del 2017 Uno para mamá Uno para papá Uno para Luna Y uno para Sergio Ok Ok chicos Esto no es nada complicado Tenemos dos bolitas Vamos a ponerle Acá aquí en su color Que mas le gusta De brillantina Yey Lo mas cool Brillantina Le movemos Para que se pegue Por todos lados En las paredes Y luego le ponemos El nombre y el año A cada pelotita Ok Ahi vamos Ok Ahi va la de Sergio Le vamos a poner a Sergio Azul Porque a Sergio Le gusta mucho el azul Un poquitito así Ven Luego la cerramos Y le movemos Le movemos Le movemos Le movemos Wow Si ven como esta quedando Oh wow Oh my god Se pega por todos lados La brillantina Super genial Y ese es el efecto Al cual quiero llegar Exactamente Ya ven Como brilla De azul Super cool Y luego Tienen que sacar Su letra La mas bonita Y escribir El nombre y el año Para ponerlo En el arbolito De una vez Entonces Sergio Vamos a escribir Super bonito Con un Sharpie De color oro Uy No sirve bien No importa Yo tengo otra idea Ok chicos Aquí tengo entonces Mi pintura De acrílico Para esto chicos No boten La cajita En donde vienen Las bolitas Para ponerlas A secar Ahí La ponemos A secar Y le volvemos A pasar Una segunda mano Al ratito Vamos a hacer ahora La de Luna Mamá y Papá La de Luna Yo creo que a Luna Le gustaría mucho 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 El morado Vamos a echarle moradito Movemos Wow Que bonito color Super brillante Y ponemos El nombre El nombre de Luna Ok chicos Así me ha quedado El de Mamá El de Papá Tengo que darle vueltas Para que se llene Otra vez De Escarcha Ahí está Papá 2017 Luego el de Lunis Luna 2017 Y el de Serjito Wow Que lindos han quedado Vamos a verlo En el arbolito Chicos Esperamos que les haya gustado Este proyecto De Toy Games Videos Nos encantó Hacer las bolitas De Navidad Si a ustedes les gustó Díganos Cuál fue su preferido A mi fue el de los dulces Obviamente Y Regálenos un like Suscríbanse aquí arriba O vean uno de estos Tres videos Los queremos mucho Besitos Bye bye